hola buenos días mi nombre es pito beltran soy cinturón negro cuarto grado soy director del team crazy y bueno voy a mostrar un poquito de lo que es mi trabajo con la guardia aterrada un poquito basado en lo que yo suelo hacer en competición y en la experiencia que me da que me da la lucha siempre una forma objetiva sabes y mi forma de trabajar bastante sencillo directo y con muchas ganas y bueno voy a formar parte de los instructores que vamos a dar el seminario para el consejo superior de deporte de madrid en octubre y nada espero que os guste y si estáis interesados de contactar conmigo para cualquier cosa para clases o simplemente voy a entrenar en valencia os espero no 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 ¡Suscríbete!